Llegará el ok, suena el pitazo que enciende la pasión de fútbol, categoría intermedia a través de Tigo Sports. Pastoreo y Fernando de la Mora. Machado jugó por el medio, se equivocó, recuperó rápidamente Riveros. La volvió a perder y pelota a profundidad y aquí puede estar el primero de Pastoreo. Se va metiendo Vargas en el área de Río. Vargas que tira atrás el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pastoreo! Elgarejo en la marca Machado. Gira Melgarejo, escapa Melgarejo. Fidencio. La pelota para Riveros, se escapó Riveros, se mete al área, ya está Cristian, sigue Cristian, el centro, arriba, el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Fernando de la Mora! Le pega a Rúa. Arrúa, el centro, arriba, golpe de cabeza. Y es el final del partido. Empate. Uno a uno entre Pastoreo y Fernando de la Mora. Sin ganador, se acabó el partido en Campo 9. Ninguno de los dos se va satisfecho, aunque los de Fernando de la Mora quizás valoran un poco más el punto.